En los dos años siguientes a 1808, la vida parece seguir su curso normal. Pero en ciudades como Valladolid de Michoacán, Querétaro y San Miguel el Grande, los criollos de la alta sociedad comienzan a conspirar y a discutir los asuntos del gobierno bajo la apariencia inocente de unas simples tertulias literarias. La conspiración de Valladolid es descubierta y sus integrantes, algunos de ellos criollos de alta reputación e influencia social, son detenidos o perseguidos. Pero, ¿qué pasa en Querétaro y en San Miguel? El tiempo dará muy pronto la respuesta. Una institución importante ha surgido para estos años en la Nueva España, el ejército. La amenaza de una invasión de potencias extranjeras, sobre todo la de Inglaterra, hizo que la corona considerara necesaria la presencia de un ejército bien organizado. Los criollos encuentran ahí un nuevo espacio de participación pública, ya que representan el 90% de los militares activos. Y aunque pueden hacer carrera, les están vedados los altos mandos que únicamente pueden ser ocupados por españoles. De acuerdo al espíritu de los tiempos, se espera que el enemigo venga del otro lado del mar. Pero la realidad es otra. En muy poco tiempo, otros criollos y mestizos de este mismo ejército se encargarán de combatirlos.